ahi esta el frijolito de tío gustavo es una chulana el nombre sea de dios quedan muchas toneladas ahi va el ahorita con la agüita toda esta semana le va a caer el agüita para que amarre ahi le quitaron la hierba yo creo que se le ven hierbado y aqui ya se ve diferente aqui esta se me hace que esta un poquito mas grandecito aqui mejor fue el primero que sembró ahi esta que no falten los frijolitos pura pura proteina que se llama la caridad ahi estan los ajotitos ahi se ve un monton los frijolitos esta bien mojadito gracias a dios lo bueno lo bueno que esta bien mojadito para que amarre ahi se ven ahi estan los frijolitos chulados ahi aqui como navegamos yo gustavito en la caridad con mi abuelito tambien jaime vamos a dar agua traemos las vacas aqui y las sacamos a dar agua aqui a una una presa que esta aqui en la chole y aqui coleábamos aqui nos enseñamos a colear jajajaja jajajaja a hacer hacer la leche jaja jajaja cuantos recuerdos ya se la vida pronto oese la cancion pronto se acaba hay que disfrutar lo mas que se pueda Aquí ya Como entramos y salimos aquí Y aquí mero Y agárrese chinga De aquí para abajo De allá para acá A ver si ve el video Gustavito A ver si se acuerda Ay ay ay